¡Hey! ¡Buenas a todos! ¡Aquí en el fondo de Estados Unidos! Estamos en... Dulce o Truco Ya volvimos del video que es de Estados Unidos Así que si me oyen diferente es porque estoy en otra sala grabando chicos Y bueno... Intentaré ganar esta partida Como el resto Ya que estamos en Halloween por eso estoy jugando esto Si no estaría en Halloween juguera Y bueno no estoy jugando Bananites Porque vamos chicos no puedo subir todos los días Bananites Y bueno el caso es de que allí está el... La calabaza Hasta la próxima Esas ve por una Y ese rey dos son dulces No sé por qué tengo dulces Ni siquiera estamos en Halloween Pero se acerca chicos Por eso estamos subiendo este video Hola Julie está a mi al lado Di hola Julie Hola Ese sonido son dulces también reales Ajá ¿Por qué va a comer uno la Julie ahora? Tú también Si tengo un dulce ahora pero va a ser para luego Si Bueno todos tienes dulces Yo voy a dar Bosh Candy Si Oh Ok Adiós Me salve de una Me salve de una Me salve de una Alguien hay que... Está muriendo no podemos permitirlo Shhh Lo usa truco ¿Por qué no lo salvas en vez de pedir tu ser truco? No lo sé No lo sé No lo sé Tú dime Te pueden atrapar Cuando pides tu ser truco Adiós Ok Por aquí paso Ok Aquí Tum Tintum Ya abrí la puerta Bip Bup Ok Esto que es en serio Ah No lo había activado Me timaron Jejejeje Ok Eh Pop 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 Ok No va va Dulce truco Como todos los días Esa dulce truco al menos Ahora hay alguien muerto Me da que la calabaza está campeando seguro No, no está campeando La calabaza creo Adiós, 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 adiós Y te está persiguiendo Y te quiere hacer en modo camper Ocultándose en una En una En una patineta No me mató ¿Cómo supo que era yo? Un, una Un arbusto que se mueve no es para nada sospechoso Corre No se ni como me libras de esa No se ni como me libras de esa No se ni como me libras de esa Adiós ¿Ya comemos nuestras ubranes? No, ahora no Además me quiere matar este Ok Corre 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 chico No, te dije que, que corras Estas tonto Adiós Se llevó una sorpresota Oye, bro Corre Es, es porque tu eres tu color Es por tu color, ¿verdad? Ajá Nooo Sara, decieras Soy la peor pasando en la Sara, decieras Ayúdenme 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 Agradecido Agradecido ¡Espera! ¡Ahora corre! ¡Corre! ¡Corre! Oye Salva al que te salvó No, no se murió ¿Se murió? No Igual ya Adiós Adiós ¿Crees que me vea? No, no se ¿Y luego? Alguien te esta divirreando Es en el chat por la calabaza ¿Qué onda? ¿Qué estas? Mejor corro No se ni que esta pasando ¿Qué onda? Ok, eh Dos o truco No se ni porque te digo Se abrieron Se abrieron las puertas Se abrieron las puertas ¡Ah! Eso fue suficientemente comodiente Si nos vamos a escapar Tomamos nuestros dulces Aunque sabemos que si vamos a escapar Ya, ya, vamos a tomar nuestros dulces Ajá Es capaz de Treinta y cinco dulces Conseguidos La cataste a tres personas Y hice dulce truco en nueve puertas Genial Ahora es hora de comer nuestros dulces Parece absurdo Pero están ricos Y aún falta para Halloween Imaginen Nosotros comiendo diez mil dulces Que onda Ve a bichojo ¡Mmm! Es mi hermano ふ be re re R Duh sogenan De be re R Jaja Duh tambien Vas a seguir, okay Pobre cositas pedras No, tampoco a nadie, todos escaparon. Eras peor es. Me gasto por él. El perdió seguro, ¿eh? Ah, eso me hace recordar a la vez que a mí me tocó y yo no doyte daño a nadie. Ajá. Y por accidente tú me mataste. Pero no te mataste que únicamente te salvaron, pero ni dijiste, creían que yo iba a pescar el nuevo perro. Y tú dijiste, eso sí que dio miedo. No, estoy parando, no sé, estamos. Ay, qué miedo, yo me voy. Una feria. Voy a guardar mi dulce. Voy a hacer una nueva regla. Si hago un dulce o truco, es una mordida para mi chocolate en la vida real. Ok. Sí, no se fue suficientemente conveniente. Listo. Ay, no. No, 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 no. Me voy a inflar de dulces. Qué onda. Ok, ok. Ahora cambiamos las vuestras palabras que te toques un dulce especial, comes una mordida. Ok. Oh, que es muy bien. Jajaja. Mi gusto, tal vez. Hmm. Ah, bien. ¿Te imaginas que salga otra vez un dulce de cada vez que se pide a dulce de rojo con una vez? Hmm. No, no creo. Hmm, no creo. Subí de nivel. ¿Cuál nivel? ¿Cuál es el que? No sé. No sé qué nivel soy. Este es nivel ocho. No, esas son las victorias que tuve. ¿Nivel dos, cuatro? No, esas son las que hice cuando me tocó hacer calabozo. En serio, ni te vio. Nunca hay que celebrar antes del tiempo. Nunca hay que celebrar antes del tiempo. Ay. Eso fue muy bueno. Se me acabó el chocolate, Mega F. A mí sigo teniendo chocolate. ¿Te imaginas de que sigue campeando? Sí, sigue campeando. O sea, Mega F. Ok, ya que seguir. Ah, ya te tocó una mordida. Jajaja. Ok. Aquí, pum, va. Listo. Soy Scandis. No. Gracias por hacerme comer casi todos mis trozos de mi chocolate. Adiós. Mega F por ti, chico. Mega F. Está estresado. Está estresado, pobre cosita. ¿Te vas a equipar dulces luego de esta luna? No. ¿Por qué? No lo sé. Alguien, ayúdame, please. O puedes usar esto. Ahí se es calón de vida. ¿Puedo? No lo sé. Cuesta robux. A ver, a ver, usa. ¿Qué pasa si... Ajá, bien. ¿Te puedes usar? Oye, ayúdame. Suficientemente conveniente. Sí, conveniente. Otro venga. ¿Te imaginas que compréte estos tres dulces? ¿Cómo que está cerca? Ah, se fue. Se fue en mi cara. O sea, así como... Hasta la próxima. Y ni siquiera pude terminar mi chocolate. F en el chat. Ok, espera, voy a... Voy a... Voy a... Toma ya. ¿Te vas a equipar un dulce? No. ¿Por qué? No sé. A ver, ve tu maleta. Pon a dulce. Para equiparte un dulce. Me dieron un tesoro. Lo voy a abrir. Yo tenía más tesoros. A ver qué me toca. No, miren. Un cuchillo. Ok, ok. Y pon a dulces para poner un dulce. ¿Ya ves? No, deje. ¿La equiparte? Y bueno. Y bueno, si les gustó el video, no olviden darle like. Suscribirse. Y si quieren más de estos videos, no olviden darle like. Suscribirse. Como ya lo dije, 10.000 veces. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.